Hice una trampa con cofres invisibles Para esta trampa tienes que ser muy habilidoso Ya que si no reaccionas, puedes llegar a morir Perfecto amigos, tenemos a dos contingentes Vamos a ver si es que llegan a meterse A ver si perla uno, ok, perlió uno Vamos a, uh, what, me acabo de dar Con un, un, esta cosa, no sé El Zeus, uy no, eso puede ser muy complicado Porque son dos y me pueden Me están haciendo muchísimo daño, eh, así que, a ver Vamos a poner bloques hacia lo loco, eh, no, que no se mete Uno por uno, que no se mete uno por uno, no, me dio anti-block No puede ser, no puedo construir durante Unos cuantos, eh, segundos Uy, me están, me están haciendo destrucción, me acaban de Debufear, por lo cual estoy completamente Acabado, ¿ya puedo poner bloques? Todavía no puedo, oh no, todavía, me volvieron a dar Con el anti-bull, no puede ser Ok, estoy muy acabado, así que vamos a seguirle Pegando, ah, oh, oh What, no, ya estoy muerto, eh Estoy muy muerto, vamos a, vamos a empujarlos así Para allá, vamos a empujarlos, a ver si podemos, un poquito Ponemos bloques, ¿cuántos? Ahí está, ya pudimos Poner bloques, no puede ser, me hicieron una destrucción Increíble, las dos personas No, ya ni siquiera tengo pociones como para Para hacer más, eh, destrucción O algo así, uy, casi se viene Conmigo, eh, vamos a empujarlo, ahí se lo empujamos Y seguimos rompiendo, perfecto A ver, ¿qué hacemos? Para que esas personas Se vayan lejos de aquí, perfecto Uy, me debuffearon durante 10 segundos Vamos a aguantar, eh, un poco Sigimos poniendo bloques, ahí está, perfecto, creo que le hicimos Para el bloque a uno, eso, perfecto Para mí, y seguimos avanzando, seguimos avanzando Tenemos que aventarlos hacia la zona de allá Que es donde, ahí, es, vamos a poder Vamos a poder hacer nuestra trampa Así que, a ver, vamos a, capaz si lo podemos empujar a ese de ahí A ver si lo empujamos así, ya Uy, me quiere dar con el anti-block otra vez Uf, está complicado, eh, está complicado Que me quieran hacer, eh, con eso Me dieron Wither 2 Ok, ya sé, ya sé qué puedo hacer Vamos a switchar a uno Ahí está Ah ¿Qué acaba de pasar? Nos switchamos entre los dos Ok, no pasa nada Vamos a seguir avanzando por aquí Eh, la verdad es que está complicado, eh Está complicado porque Dos contra uno Pues la verdad que sí, sí está complicado A ver, vamos a intentar switchar a uno de ellos No, fallé, acabo de fallar Acabo de fallar el switcher No puede ser Pero bueno, estamos avanzando más para allá Así que, por mí eso está mejor Porque así nosotros vamos a llegar a tratar de atraparlos Podemos hacerlo nuevamente aquí Vamos a tratar de switchar a alguno de ellos Aquí, vamos a ponernos aquí Switchamos a uno Ahí está, lo atrapamos Ahí está, perfecto Lo atrapamos a uno Y no me está dejando caer Así que, ah, ok Estoy muerto, eh, amigos Estoy muerto Este me está haciendo muchísima destrucción Vamos a comer una manzana Y vamos a switcharlo No, no pude switcharlo No pude switcharlo Espero que no se tire Ok, no se tiró O bueno, sí se tiró Ah, sí se tiró pero no se murió Ahí está, le pegamos, le pegamos No, creí que se... Ay, sí cayó pero no se murió Ahí está, lo acabamos de matar ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Creo que paniqueó tanto Miren todos los íntomas que tenía No puede ser Uh, miren Y esa persona Viendo su nombre Es una de las personas Que casi siempre viene a campearme Cuando comento aquí Que vengan a... Para que salgan en un video Así que, pues, si tú quieres salir en un video Puedes venir a este servidor La IP la tienes en la descripción Así que, vamos rápidamente Con la otra persona Que tenemos ya aquí atrapada Que, a ver Bueno, este también sabe que tiene... Ok, ya lo taggeamos Perfecto Este... Bueno, vamos a ver Si es que se llega a morir de caída Vamos a hacer el túnel aquí mucho mejor O bueno, no Es que no sé qué hacer Vamos a ver si perlea ahí Si perlea Mejor para mí, eh Ok, se quedó atrapado Y vamos a romperle ahí Ok, vamos a romperle Ah, se acaba de caer No puede ser Y se murió Se acaba de morir Pobrecito esta persona Recogemos las cosas Y vamos por otro Bien, tenemos a dos contingentes más Vamos a ver si es que pueden llegar a matarme Vamos a tratar de nosotros Igualmente de hacerles las trampas Del, eh... Pues, del cofre Así que, bueno Se acaba de meter uno Ok, vamos a empezar a pegarle Vamos a utilizar algunos ítems Así que, pues, vamos a ver Si es que podemos llegar a matarlo Eh... Como me hizo... ¿Cómo se llama esto? Oh, se salió Uy, no sé qué utilizó Pero le hicimos muchísimo daño, eh Yo creo que sí Así que, a ver Pues vamos a... Vamos a subirlo Vamos a dejarlo que se meta Así que vamos a... Miren, ya le están dando pociones Le están dando de todo Así que, miren Él también se quiere meter Este se llama Blessing Creo que usó este ítem, eh Así que, a ver A ver si perlean los dos A mí me gustaría que perlean los dos Para mí sería muchísimo mejor Este no sabe perlear Así que, pues Ahí está, se metió Y vamos a abrir la puerta Vamos a ver si se meten los dos Por favor Uh, uh La fuerza dos baja muchísimo Así que vamos a perlearse acá Y cerramos las puertas Ahí está, perfecto Y vamos a empezar a poner Muchísimos bloques Ah, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Ah, ok Me acaban de tirar Vamos a... Vamos a caer en esta zona de aquí Y perfecto No se tiraron Por lo cual Probablemente ellos no vean Que tenemos los cofres aquí Como ustedes vieron Cuando iba cayendo Pues no se ven los cofres En sí De... De la caída Así que a ver Vamos a subir nuevamente Vamos a empezar a poner Muchísimos bloques Otra vez Me dio un... Este easter egg Ender egg Que se te tepea Hacia donde... Hacia donde estás Así que, bueno Aquí ya lo estamos haciendo Más pequeño Vamos rápidamente a hacer esto Oh, ok No se que me acabo de utilizar No se que acabo de utilizar Me va a matar No puede ser No, 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 no Ahí está, ahí está Nos metimos aquí Vamos a... Uy, por si perleaba Ahí está Nos tapamos correctamente Y no Ok, ok, perfecto No pasa nada Está del otro lado No sé qué ítems Están utilizando Pero están haciendo Unas jugadas Muy, muy épicas Así que ya lo atrapamos nuevamente Sabía que se iba a regresar Por lo que acabo de ver Así que, bueno Ya tenemos uno atrapado ahí Sin ningún problema Y ahora Vamos a ver si... Vamos a ver si... Ok Ah, se se echó solo Se se echó... Esta persona Se se echó solo Por lo cual La verdad que la hizo Muy, pero muy mal Así que... Uy, el pollo este Que se llama pollo chafo Vamos a tratar de tirarlo Ahí está, lo tiramos Y... No, no, que no caiga Ok Que se muera, que se muera Uh, perfecto Lo acabamos de matar De caída Vamos a ver si este de acá También lo podemos llegar a matar Ítems, por aquí Ítems Aquí, digo, bloques Necesito estos bloques Por favor, rápidamente Vamos a romperle por aquí A ver si es que llega a venir por aquí Que perle Ojalá que perle Ahí está, perleó Y vamos a empujarlo Vamos a empujarlo Oh, empujar Lo empujamos No, este lo está haciendo muy bien Lo está haciendo muy bien Tenemos switchers ¿Lo switchamos? Ah, no puede ser No lo pude switchar Uy, aquí están todas las pots De la otra persona Vamos a guardarlas Perleamos así que arriba Y vamos a guardar Todo lo que tenía Uy, tenía buenos ítems Tenía... No sé qué tanto tenía Que me puede servir Así que vamos rápidamente Hacia la parte de arriba Tiene ultra instinto No sé qué es esto Pero lo vamos a utilizar Y pociones Vamos rápidamente a la parte de arriba Fuerza, 30 segundos Y subimos Ok, estamos afuera Rápidamente vamos a entrar Y tratar de matarlo Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ok, no sé si a dónde fue Ok Ah, aquí está, aquí está Aquí está, perfecto Ah, uy Me acaba de dar Anti-wild Lo tiramos, lo tiramos Perfecto Dime que se muere Dime que se muere Oh, se murió Su amigo no le dijo nada Y lo acabamos de matar A Pikachu Uh, nice amigos Así que vamos por el último Muy bien Tenemos un contrincante más Ahora nada más es uno Al parecer no tiene faction O no sé si su faction Se llama así Factionless Pero bueno Vamos a dejarlo entrar Vamos a ver qué podemos hacer Tenemos aquí algunos Cuantos ítems Eh, déjame Déjame No me deja No me deja Ok, no me deja abrir la No me dejaba cerrar las puertas Así que, uy Me está haciendo una destrucción Vamos a darnos una resistencia Atrás por aquí Y vamos a empezar a pegarle Ah, se acaba de salir Ah, ¿cómo? No sé qué No sé qué acaba de utilizar Pero Pues A ver Tenemos Time Stone Ah, me faltan Bueno, me faltan algunas cosas Así que Pues vamos a dejarlo que entre No puede ser Me está haciendo una destrucción increíble Esa persona O sea, yo no soy La verdad es que yo no soy tan bueno Pero No puedo No puedo conseguir Ok Ah, me está haciendo destrucción Vamos a utilizar El Ultra Instinto Ultra Instinto Ahí está Creo que aquí lo podemos llegar a matar Eh, ahí está No sé qué tanto está tirando Ok, no puede tirar pociones No puede tirar pociones Porque se dio el No sé cómo se llama esa cosa El Ultra Instinto El que nos acabamos de dar nosotros Así que A ver Ah No, ok No Vamos a empezar a poner bloques Nada más para tratar de ponerlos Que perle Ahí está Uy Ok, me está tratando de dar con el hueso Ok, vamos a caer Vamos a caer de manera normal Esa persona te despiró ¡Ay! Se murió Se murió de caída No puede ser Acabo de escupir Todo mi micrófono Así que GG para esa persona Aquí lo vamos a dejar Ya matamos a unas cuantas personas Así que Pues bueno Aquí conseguimos muchísimas cosas Si quieres venir a jugar conmigo La IP la tienes aquí arriba En la pantalla Y también la vas a tener en la descripción Es Premium y no Premium La versión 1.7 1.8 La que tú gustas jugar Y pues Cuando entres Pon diagonal Redem o Marismosh Y te estará dando algunas cuantas cosas Así que nada Nos vemos en un próximo video Bye Y obviamente No fue la última persona Así que Acaba de llegar uno Así que Vamos a dejarlo que se meta Perfecto Lo tenemos aquí Dentro de nuestra base Así que Vamos a empezar a poner bloques Hacia lo loco Me acaba de tirar Espero que no se tire Uy Ok, no se tiró Creo que no sabe O bueno Bueno, es que yo Lo que yo no haría Bueno, lo que yo no haría Es meterme directamente A los dropdowns ¿Saben? O sea, me esperaría Así que Vamos a empezar a poner Muchísimos bloques No quiero que Oh, no Vamos a poner un bloque aquí No, no Ok, ok Perfecto, perfecto Me está haciendo una destrucción increíble Así que Vamos a poner bloques Así a lo loco Vamos a tapar las puertas Aquí para que no se pueda salir Me morí No sé qué acaba de pasar No, no tengo vidas Así que A ver Vamos a ver si alguien me revive Ok Ya me revivieron Alcancé a agarrar Algunas cosas De las que había Allá arriba Pues rápidamente Me tiré Así que Vamos Vamos a subir nuevamente Ahora ya no tengo tantos Ítems como ahorita Porque la verdad es que Me los quitó a todos Esta persona Así que Vamos a poner rápidamente Muchísimos Muchísimos bloques Ahí está Oh, oh Perleó Perleó directo Así que Vamos a poner eso por aquí Espero que no utilice Un time warp Ah, no, 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 no ¿Qué acabamos de hacer? Uy, 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 uy Ok Ponemos Ah, me acabé de switchar No, ahora está en una zona Mucho mejor Ok, vamos a romper Unos cuantos bloques Que necesito la verdad Para que esta persona No tenga chance De irse a otro lugar Así que Creo que con eso está bien Vamos a ver si perlea Oh, bueno Vamos a switcharlo Mejor dicho No, no es cierto No vamos a switcharlo Porque ya lo tenemos atrapado Oh, ahí está Lo tenemos atrapado Ahora sí Uno por uno O bueno Más o menos Ahí está Ahí está Ahora sí lo tenemos Ahí está Eh, what Eh, según yo No, what Creí que yo lo había atrapado No, vamos a dejarlo que perlee Así que Vamos a empezar a pegarle Ahí está Ok Me estoy agachando Ok, vamos a empezar a empujarlo Vamos a empezar a empujarlo Así que ya fue Bueno Vamos a ver si perlea Así aquí donde estamos nosotros No, no Si me vuelve a matar Quedo raideable Hay que tener muchísimo cuidado Yo creo que A ver ¿Qué hacemos? Es que me está haciendo una jugada Me está Está jugando muy bien Me está atrapando Así que a ver Tengo knockback Por aquí Eh, vamos a utilizar Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a Vamos a meternos aquí Vamos a empezar a pegarle Ok, lo tiramos Lo tiramos Dime que se muere de caída No, tiró una perla Creo que se muere Oh, no se murió Bueno, vamos a perlear rápidamente Hacia abajo No pasa nada Y vamos a usar el ultra instinto Y aquí lo deberíamos matar Por favor, dime que se muere Ok, sí Se está paniqueando Se está paniqueando Por favor No Vamos a perlear con él No, se fue para allá Perdí todo el ultra instinto No puede ser Así que, pues bueno Ya fue Vamos a perlear otra vez por acá Vamos a darnos una fuerza a dos Oh, no Ay, no Es que pelear aquí Es muy, muy, muy aburrido O sea Ya sé Vamos a hacer esto Vamos a poner un bloque aquí Vamos a perlear hacia abajo ¿Dónde es? Hacia acá Ok, vamos a perlear hacia abajo Y hay que tener muchísimo cuidado Hay que tener muchísimo cuidado Con esta persona Porque si nos llega a matar Vamos a quedar reidiables Así que, ni modo Vamos a darle PvP ahora sí Creo que aquí le podríamos Le podríamos ganar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Se está paniqueando Se está paniqueando muchísimo En cualquier caso Yo me como una manzana de notch Y, pues, hacemos de todo Vamos a comernos manzana de notch Para, pues, sobrevivir bien y bien O sea, que no nos haga mucho daño Y poder llegar a matarlo Así que, 11 segundos para la fuerza a dos Y todavía tengo regeneración por 20 segundos Así que, se está yendo para arriba ¿Se va a morir? No, no se murió, no se murió Eh, fuerza a dos Tres segundos Dos segundos Eh, no Dime que no se comió manzana de notch Ahí está Tenemos fuerza a dos Ahora sí Está queriendo perlear hacia arriba No, no lo vamos a dejar Aquí se muere, aquí se muere, aquí se muere No, si se comió manzana de notch No puede ser Este también lo hizo Ultra Instinto Vamos a poder usarlo Ahorita, cuando ya nos empiece a bajar mucha vida Vamos a comer manzana Nosotros también Y le seguimos pegando Ok, mucha gente se está gastando muchas cosas, eh Vamos a darnos un Ultra Instinto Eh Eh, me está bajando mucha vida Me mató, me mató, me mató Ahora sí, quedamos reidiables No puede ser Aquí la vamos a dejar No quiero perder mis cosas Así que, GG Vámonos Vamos a ver